Hola, soy Baringüeyon, de Curiosa Biología. Hoy tampoco vais a ver la ranita. Hoy tampoco tengo guión. Digo lo mismo que dije en el vídeo de Illuminati, youtuber-sicida. Si titubeo es porque yo titubeo, si tartamudeo es porque yo tartamudeo, y si me paro a pensar es porque estoy organizando mis pensamientos para no decir ninguna tontería. Bueno, dentro de breves minutos, un montón de gente en Laguna de Duero va a ser engañada. Y es algo muy triste. Va a ser engañada por un señor llamado Josep Pamies. Supongo que algunos ya sabéis quién es, otros, quienes no sepáis quién es, no voy a dejar ni un solo enlace a Josep Pamies porque no pienso darle ni una visita a nada que tenga que ver con él. Sin embargo, si queréis entrar, podéis buscarlo por Google y os informáis. Lo que sí que voy a dejar son unos cuantos enlaces de blogs y de artículos de personas conocidos míos, algunos otros no tanto, pero todos ellos de mi confianza, que han retratado perfectamente a este señor. De todos modos, tengo que decir algunas cosas. Este señor afirma que puede curar la malaria. El ébola, el sida, la diabetes, el cáncer. Asegura que tiene cura para todo eso, para el acné, para el asma. Es mentira. Y no lo digo yo. Lo dice el método científico. Lo dicen las investigaciones científicas. Lo dice la comunidad científica. Lo dice la realidad. Este señor dice que puede curar el ébola usando Garcinia cola. Es una nuez, no es una nuez de tipo nogal, ¿vale? Es un fruto tipo nuez que se da en África y que es cierto, tradicionalmente, tradicionalmente, se ha empleado para tratar ciertas enfermedades, como por ejemplo el ébola o la malaria. No funciona. Es cierto que se han encontrado que algunos principios activos de Garcinia cola tienen un ligero efecto antipirético de reducción de la fiebre. Eso es todo. Ni siquiera se ha llegado a cuantificar cuál es ese efecto. Es decir, se tiene una idea vaga de que ese efecto existe, pero no se está seguro de cuánto es ese efecto, de cuál es la relación entre el riesgo de consumir la planta y el beneficio que aporta la planta. Y nadie nunca ha demostrado que funcione en la cura contra el ébola, ni contra el sida, ni contra la malaria, ni contra nada. Nunca. Esta señora afirma que puede curar la malaria usando una planta llamada Artemisia annua. Es cierto que Artemisia annua tiene un principio activo llamado Artemisina que ha demostrado tener cierta actividad matando al parásito de la malaria y, por tanto, antimalárico. Es cierto, sí, un principio activo de la planta. Un principio activo aislado de la planta. Aislado, cuantificado y adecuadamente dosificado. No la planta. Un medicamento elaborado a partir de esa planta no es lo mismo. De hecho, tal y como os voy a... Yo... Algunas de estas afirmaciones son bastante extraordinarias para algunas personas, así que os voy a adjuntar artículos científicos al respecto. De hecho, consumir la planta no solo no te cura, sino que es contraproducente. Os lo explico. Cuando tú consumes Artemisia annua, la dosis de Artemisina que te estás metiendo en el cuerpo, sea porque te la comes, sea porque haces una infusión, es insuficiente para matar al parásito. Insuficiente. No estás curándote. No te va a curar de la malaria. No va a curar, porque la dosis es demasiado baja. La planta tiene demasiada poca Artemisina como para hacer un efecto real en la lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, tiene suficiente Artemisina como para que el parásito se haga resistente a ella. El mayor problema de recetar Artemisia annua, la planta entera, no es que no te va a curar, sino que estás fomentando que el parásito se haga resistente a uno de los poquísimos fármacos que hemos descubierto que tenga una efectividad real contra ese parásito. Estás haciendo que la medicina, que sí funciona, esté dejando de funcionar. Estás provocando eso. Recomendando consumir la planta bruta. Cuando una planta funciona es porque tiene un principio activo que funciona. Y lo que tienes que hacer, y os voy a dejar un enlace a un artículo de Nautas que escribí hace poco, al respecto, donde explico esto más a fondo, lo que tienes que hacer es extraer el principio activo de esa planta. Purificarlo para eliminar cualquier tipo de contaminante, porque otros principios activos que contenga la planta pueden entrar en interacción y alterar el efecto real del medicamento. Cuantificarlo para saber cuál es la cantidad de principio activo que tienes en una muestra dada. Y una vez lo has cuantificado, dosificarlo a la dosis adecuada, que es la óptima, para que haga el mejor efecto en el menor riesgo. La relación riesgo-beneficio es imprescindible. Si algo tiene un mayor riesgo que el beneficio que aporta, es inadmisible que eso sea utilizado como remedio. Y el MMS y Artemisia annua y Garcinia cola les pasa eso. Incluso a la homeopatía le pasa eso. Tienen un mayor riesgo que el beneficio que aportan. Porque en el mejor de los casos el beneficio es muy bajo, pero el riesgo es muy alto. Y en el peor de los casos, como es, por ejemplo, el del MMS o el de la homeopatía, el beneficio es cero. Así que sea cual sea el riesgo alto o bajo, la relación riesgo-beneficio es infinita. Porque cualquier número dividido entre cero es infinito. No podemos admitir que alguien engañe a la población de una forma tan repugnante, recomendando cosas que no solo no funcionan, sino que son francamente peligrosas, como el MMS. El MMS, la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, hizo un recopilatorio con todos los posibles artículos científicos que existían sobre el MMS en su día. Y demostró, expuso, más que demostró, porque ya estaba demostrado, simplemente lo expuso que ni una sola de las propiedades atribuidas al MMS es real. Ni una sola tiene el aval científico. No cura. No funciona. No hace nada bueno. Y sin embargo, sí hace algo malo. El MMS es una lejía. Es un producto realmente tóxico. Se usa para desinfectar el agua a unas dosis muy, muy bajas. Porque una dosis ligeramente elevada de MMS causa vómitos, causa diarreas, causa mareos y una dosis más elevada puede llevar incluso a la muerte. Ha habido casos de personas que han fallecido por consumir demasiado MMS. Pero ya no solo eso. Es que ellos dicen que si después de consumir el MMS vomitas, tienes náuseas, mareos o diarrea, significa que el cuerpo está eliminando la enfermedad. Que te estás curando de esa enfermedad que tienes, que te estás curando del cáncer de hígado que tienes mediante los vómitos y la diarrea. ¿Cómo pueden decir eso? Te estás intoxicando con un producto químico francamente peligroso, con un blanqueador industrial, teniendo un problema de salud grave. Es repugnante que alguien recomiende eso y más repugnante aún que alguien se lucre vendiendo estos remedios. Puede ser más o menos debatible, que seguro lo es, que las grandes empresas farmacéuticas se lucren con miles de millones de dólares vendiendo medicamentos a precios exorbitados. Si bien es cierto, esos medicamentos funcionan. Puedes opinar que sea más o menos ético que se lucren vendiendo esos medicamentos, pero al menos funcionan. El MMS se están lucrando gente, se están lucrando sinvergüenzas vendiendo ese potingue que no solo no cura, sino que es peligroso. Y no solo es peligroso porque sea tóxico, sino que además la gente que confía en él puede abandonar un... Perdón, puede abandonar una medicina que sí funciona, la medicina basada en la evidencia, a cambio de consumir este tipo de productos. Que no le van a hacer ningún bien. Podríamos citar a Steve Jobs, por ejemplo. Steve Jobs no fue con el MMS, fue con unas dietas de zumos y frutas y tal, pero es lo mismo, es lo mismo. Engañan a gente susceptible de ser engañada porque están desesperados, porque tienen una enfermedad grave y lo que quieren es vivir. Y esta gente desalmada, estos sinvergüenzas, lo que hacen es lucrarse de las enfermedades ajenas sin aportar ni una sola solución. Y eso es indignante, repugnante. Iba venido a la charla. Se me pasó por la cabeza ir. De hecho, he estado debatiéndome durante toda la mañana y gran parte de la tarde, hasta hace poco que decidí no ir. Por cierto, ahora mismo son las seis en punto y ahora mismo está empezando la charla. Por un lado, pensaba que, yendo, podría haber hecho alguna pregunta capciosa que Pamies no fuese capaz de responder, y llevando siempre los artículos científicos en la mano, con el fin de al menos poder sembrar la duda en alguno de los asistentes. No convencerlos de que lo que hace es mentira. No, yo no quiero convencer a nadie. Lo que quiero es que la gente se informe, lo que quiero es que la gente lea información rigurosa y contrastada. Que la gente sea capaz de juzgar por sí mismo y que la gente se dé cuenta por sí misma de que le están engañando. Por eso yo adjunto siempre artículos científicos. Por eso. Pensaba que podría, que con un solo, una sola persona que llegara a dudar de lo que dice Pamies, ya sería un éxito para mí. Y además podría grabar el audio y luego desmontarlo en varios vídeos o en artículos en Curiosa Biología. Pero tampoco sabía cómo iban a actuar los feligreses. Porque son feligreses aquellos que siguen dogmáticamente las enseñanzas de su sacerdote, Josep Pamies. Aunque fuera de forma completamente educada. No tenía intención de montar ningún pollo ni faltar el respeto a nadie. Antes de llegar a ese punto me habría alargado. Y tampoco me veía capaz de aguantar dos horas escuchando a un señor que está engañando a la gente. Y no quería llegar al punto de levantarme y gritar, os están engañando y no os estáis dando cuenta. Y largarme. Por eso al final no he ido a la charla. Pero bueno, con esto al menos quiero dejar mi opinión, mi crítica y mis artículos científicos que los voy a dejar abajo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.